Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Hernández acá. En este día vamos a aprender a utilizar el computador de vuelo E6B, específicamente cómo encontrar el ángulo de corrección de viento y el ground speed. Si tú aún no tienes un computador de vuelo físico, voy a dejar el link en la descripción del simulador que estamos usando en este video para que puedas empezar a practicar. Así que, pues sin nada, vamos a los problemas. Ok, el problema le de la siguiente forma y vamos a dejarlo en la descripción si ustedes quieren tomar referencia. Dice, usando el computador de vuelo, el E6B, y las siguientes condiciones encontrar el wind correction angle o el ángulo de corrección de viento, el true heading, y el ground speed. Ok, eso es lo que nosotros queremos encontrar, el WCA que es el wind correction angle o el ángulo de corrección de viento, el true heading, nuestro rumbo real, el que tenemos que volar para poder llegar al destino, y el ground speed, nuestra velocidad con respecto a la superficie, la tierra. Entonces, ¿cuáles son las siguientes condiciones? Ok, tenemos nuestro true course, que el ejercicio nos dice que estamos en 090, ese es el rumbo en el que nosotros, el curso al que queremos ir, y luego tenemos el TAS, que es nuestra true airspeed, nos dice que estamos en 120 nudos, tenemos la dirección del viento, vamos a dejarlo hasta ahí, y el viento viene de los 160 grados, y la velocidad del viento son de 30 nudos. No alcanzó, pero ahí está, 30 nudos. Cuando estamos resolviendo un problema matemático, y también en general cualquier problema, es bien importante tener en cuenta estas cosas. Primero, ¿qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que queremos resolver? En este caso, tenemos que queremos saber el wind correction angle, el ángulo de corrección de viento, el true heading, y el ground speed. Y, ya que sé qué es lo que quiero, tengo que ver qué es lo que ya tengo. En este caso, tenemos el true course, que es 090, la velocidad del TAS, 120 nudos, de dónde viene la dirección del viento, 160 grados, y la velocidad e intensidad del viento, que son 30 nudos, aquí parece que dice 300, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ustedes entienden, vamos a borrarlo. Y, ok, 30 nudos, ahí está la cana nada más, pero ustedes saben que son 30 nudos, y bueno, eso es lo que nosotros queremos encontrar, y lo que tenemos es, pues la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Si ustedes no saben qué hacer, el computador de vuelo, básicamente, les da los pasos en la parte de acá arriba. En la parte de aquí arriba, podemos ver qué dice, pues, para encontrar el ground speed y el true heading, y les da los pasos en orden. El paso número uno dice, set wind direction under true index. Ok, ¿cuál es nuestra velocidad? Perdón, nuestra wind direction, es la que nos dio el ejercicio, que tenemos que la velocidad, perdón, la dirección del viento, es 160 grados. Entonces, el true index, como podemos ver, es el que está en la parte de acá arriba, es el cuadro blanco que tiene una flecha, entonces, es justo en el medio. Entonces, nos dice, que tenemos que setear la dirección del viento, debajo del true index, la dirección del viento son 160, entonces, vamos a mover, la caráctula rotativa, hasta que tengamos, debajo del true index, el número 160. Ok, ya tenemos 160 en la parte de acá, vamos al segundo paso, de lo que nos dice el computador de vuelo, dice, marcar la velocidad del viento, desde el punto del centro. Ok, ¿a qué se refiere? En la parte de acá, del computador de vuelo, tenemos, este punto, de acá, que es el centro de, de la caráctula rotativa, que se conoce como gromet, entonces, vamos a partir desde acá, del centro, ahora, esta caráctula, se puede deslizar, este paso realmente, no es necesario, pero, para simplificar las cosas, es lo que a mí me gusta hacer, vamos a llevar el gromet, hasta el número 100, ¿por qué? porque si partimos desde cero, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo, el computador de vuelo? Ok, voy a marcar, la velocidad del viento, desde el centro, ok, ¿cuál es el centro? El centro es acá, en el gromet, lo acercamos demasiado, ahí, bueno, vamos a corregir, aquí el 60, 160, y, tenemos, el centro del gromet, está en, en el, en el número 100, y tenemos, que la velocidad del viento, son 30 nudos, entonces, como podemos ver, tenemos incrementos, de 10 en 10, tenemos 100, 10, 20, 30, entonces, en su computador, de vuelo físico, ustedes toman, un lápiz, es importante, que sea un lápiz, porque luego, tienen que borrarla, para que, esto no le afecte, otros ejercicios, pero en el simulador, simplemente, le damos click, en el 30, y nos va a, pues nos va a colocar, un punto rojo, ok, ya tengo, la dirección del viento, que son 160 grados, y ya tengo, la intensidad, que lo tomé, desde el gromet, desde el centro, tenemos 10, 20, 30 nudos, ok, que vamos a hacer después, si no se recuerdan, vamos a la parte, de arriba del computador, donde nos dice, setear el true course, debajo del true index, ok, cuál es nuestro true course, lo tenemos acá, en las notas, el true course, nos dice el ejercicio, que es de 0, 90 grados, ok, que vamos a hacer, tenemos el 160, sentada acá, ahora, como el ejercicio nos dice, vamos a poner, el true course, debajo del true index, true index, es el cuadrito blanco, que tenemos acá arriba, entonces vamos a mover, la carátula rotativa, hasta que tengamos, 0,90, que ya sabemos, que es rumbo eco, debajo del true index, como pueden ver, el punto que nosotros, habíamos hecho, el punto rojo, de referencia, se movió hacia un lado, entonces, que significa eso, vamos a la parte de arriba, ok, el punto número 4, el paso número 4, dice, deslizar la velocidad del viento, a tu true airspeed, ok, vamos a deslizar, el punto, de referencia, el punto rojo, lo vamos a deslizar, hacia la marca, del true airspeed, cual es nuestro true airspeed, lo tenemos acá, en las condiciones del ejercicio, que nos dice, que son 120 nudos, entonces, que vamos a hacer, el punto de referencia, este punto rojo, vamos a deslizar, la carátula, hasta que tengamos, el punto rojo, en el arco, de 120 nudos, esto nos marca 120, entonces, dejamos el 120, en la referencia, en el punto rojo, ok, que voy a hacer ahora, regresemos a la parte de arriba, cuál es el siguiente paso, dice, punto número 5, ground speed reads under the center, el ground speed, nuestra velocidad, con respecto a la tierra, se lee en el centro, en el gromet, entonces, que significa esto, con las condiciones que tengo, mi ground speed, con el viento, que estoy experimentando, mi ground speed, va a ser de, bueno, de acá a acá, hay 10, entonces, podemos ver, que de aquí, aquí son 5, podríamos decir, que nuestro, ground speed, va a ser de 106 nudos, ya saben que son nudos, 106 nudos, y pues, aquí ya tenemos, una de las, uno de los valores, que queríamos, ahora, todavía me falta, el WCA, y el true heading, que vamos a verlo, en la parte de aquí arriba, ok, ya tenemos nuestro ground speed, ok, como vamos a encontrar, lo que nos falta, regresamos a la parte de arriba, en el computador de vuelo, y tenemos, el paso número 6, dice, el wind correction angle, el ángulo de corrección del viento, se lee, entre las líneas, que van desde el centro, hasta la marca, de dirección del viento, ok, vamos a, regresar, a donde está nuestra marca, y como podemos ver, tenemos, esta línea, que está aquí al centro, y luego tenemos, líneas, que van verticales, hacia la derecha, y hacia la izquierda, ok, tenemos acá, que esta línea, significa 5 grados, 10 grados, y vemos, que nuestro punto rojo, está en 1, 2, 3, está casi, que llegando, a la línea número 4, que sería el 14, entonces, nuestro ángulo, de corrección del viento, serían, 14 grados, ok, entonces, como vamos a, como vamos a saber, nuestro true heading, ok, el true heading, es el rumbo, real, al que tenemos que volar, nuestro true course, es 0,90, pero como nosotros, tenemos, que aplicar, la corrección del viento, ahora, si ustedes tienen, si el, si el punto del grommet, se fue a la derecha, la corrección del viento, el WSA, el wind correction angle, lo vamos a sumar, si se va a la izquierda, lo vamos a restar, en este caso, como nuestro, punto se fue a la derecha, esos 14 grados, se los vamos a sumar, a nuestro true course, que es 0,90, y nos va a dar, y bueno, pues hacemos la suma, 90 más 14, nos da un resultado, de 104 grados, ok, entonces, de esa forma, ya tenemos, lo que el ejercicio, nos estaba pidiendo, el wind correction angle, son 14 grados, nuestro true heading, el rumbo, que ustedes tienen, que volar realmente, para llegar al destino, para llegar al curso, para mantener su curso, es 104, rumbo 104 grados, y su velocidad, va a ser, de 106, nudos, entonces, para ponerles, como, un ejemplo rápido, si su distancia, eran, 120 millas náuticas, y ustedes creían, que iban a llegar, en una hora, porque van a velocidad, de 120 nudos, realmente, no va a ser así, porque, porque la velocidad, con respecto a la tierra, porque tenemos, viento de frente, son 106 nudos, entonces, van a tratar, un poco más, bueno, espero que les haya gustado, este video, si les interesan, más temas de aviación, si hay alguno, otro, que quieran, que les explique, déjenlo en los comentarios, y pues con gusto, vamos a hacer el tiempo, de explicar esos temas, voy a tratar, de hacer, un video al mes, que sea educativo, de aviación, así que, pues denle, a suscribir, si les gusta el contenido, si les gusta mi método, y mi forma de enseñar, voy a ser presente, al momento, en el que estoy subiendo, este video, estoy dando clases, en la escuela de aviación, aerosal, en El Salvador, si quieren ir a hablar conmigo, también está la opción, solamente, pónganse en contacto, y podemos coordinar algo, gracias por su tiempo, y como dice el capitán Joe, un buen piloto, siempre está aprendiendo, que tengan un buen día, chao. Gracias.